Los diputados de la Comisión de Hacienda realizaron una nueva sesión de trabajo en la que recibieron a titulares de Hacienda y Economía para discutir la reforma a la Ley del Presupuesto 2021, en la que se incluye la creación del fideicomiso Bitcoin por 150 millones de dólares. De una ley que apenas va a entrar a operar el 7 de septiembre. Una parte bien importante de esta billetera, la billetera Chivo, que ya hemos escuchado, es que le da la oportunidad, tanto a los comercios como a las personas, de poder recibir dólares en el caso de que la persona o el comercio no estuviese interesado, quizás en un inicio, quizás posteriormente al conocer la herramienta, sí, pero da la posibilidad de una convertibilidad inmediata a los usuarios del archivo Wallet. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó el decreto transitorio y excepcional para que Hacienda realice auditorías y examen especial a la ejecución de los recursos asignados a las diferentes alcaldías del país durante la emergencia de COVID-19, según el decreto 608. Otros programas o otros trabajos de aseguramiento. Entonces, nosotros emitiremos algo que se llama informe de hechos concretos. Entonces, se hace un checklist bastante simple, un memorándum de planeación para la auditoría bastante básico. Y se va a hacer una revisión rápida, entonces, porque básicamente las líneas en las que se podían invertir son bastante sencillas y los procedimientos de adquisiciones tampoco eran demasiado complicados en ese momento por el hecho de la emergencia. Nos tardaríamos más o menos tres meses, que es lo que nosotros esperamos, para tener los resultados finales de todas, de todas las alcaldías, de las 262. La reforma a la Ley del Presupuesto 2021 fue discutida dentro del seno de la Comisión de Hacienda, donde además se incorporó recursos a diferentes carteras del Estado. ¿Qué están direccionados esos 500 millones? Hay de los 600 millones del reembolso de gasto de inversión, 100 millones se han utilizado para la brecha presupuestaria. Entonces, por eso solo ven 500 millones de reorientación. Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron dictamen favorable para que las solicitudes presentadas por los titulares sean discutidas dentro de la próxima sesión plenaria, informó para TVM El Salvador, Sugei Flores.